Tras la tradicional misa del mediodía en la Catedral de Guadalajara, se llevó a cabo una rueda de prensa en la que se habló de diversos temas que son de interés para la ciudadanía y por supuesto para los creyentes. Entre los más relevantes se tocó el tema de los acontecimientos recientes en Jalisco y otros estados donde los grupos delictivos han buscado paralizar la ciudad con sus actos violentos. Creo yo que las manifestaciones de violencia fueron en una manifestación muy amplia en Jalisco, en Guanajuato, en Baja California, en Chihuahua. Esto indica la presencia y la actividad tan fuerte del crimen organizado en distintos estados de nuestro país. Es desde luego preocupante. Puesto que ahora ya no se trata solo de enfrentamientos entre grupos o entre cárteles, ahora está implicada la seguridad de la sociedad en cuanto que se ven dañados los bienes públicos, los bienes privados, se pone en riesgo la vida de las familias y ha habido también muertes de civiles. En torno a los hechos ocurridos en Nicaragua, también se dio a conocer el punto de vista desde la perspectiva de la fe. Ha habido pronunciamiento de parte de la Comisión Episcopal de América Latina, ha habido también un pronunciamiento de la conferencia del Episcopado Mexicano, solamente invitando a la solidaridad con los católicos de Nicaragua por la realidad que están viviendo y pidiendo oraciones por ellos. Creo que es importante trabajar todos juntos. Es necesario que las instituciones, la iglesia, las instituciones civiles, la sociedad, trabajemos juntos para crear una cultura de paz y de reconciliación. No es una tarea fácil porque el tejido social está muy dañado, pero como dice el señor Cardenal, es importante seguir adelante en este trabajo. Con imágenes de Luis Jiménez, Fernando Núñez, Quiero TV.